Este es un extracto de live que se tuvo el día sábado 19, a un mes exactito de que salga el Flash Simulator 2024. El audio como tal está íntegro y completo, no hay cortes en ese aspecto, y bueno, el extracto es únicamente de live, solamente está la parte de las opiniones que tuvimos ahí, la plática que tuvimos un poquito. Espero que les guste, si les gusta este formato, dejen sus comentarios para poder seguir haciendo. A ver, espérense, 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 espérense. Que vamos a obtener eso en live. Ahí está, ya los escucha todo mundo. Esa es una muy buena ecuación interesante. A ver, a ver, Liz, ¿qué estabas diciendo del 2024? Me falta un mes para que salga. O sea, hoy exactamente falta un mes para que salga el 2024 ya completo. Correcto. ¿Tú qué piensas, Charlie? Yo digo que se va a atrasar. Hoy nos han entrevistado mucho de eso. Sí. Desde la mañana. Desde la mañana nos han estado entrevistando en varios directos. Pues es que supongo que es ahorita la novedad. Sí. Sí. ¿Pero qué opinas, Charlie? Pues, bueno, yo ya saben mis ideas. Yo creo que va a ser un... Es una mejora... Un 20-20 remasterizado. Ajá, exactamente. Creo que nada más es una mejora gráfica. No le veo gran cosa. Sigo con el miedo de la cuestión de las misiones. O sea, si no hay un sandbox, o sea, si no hay un editor de misiones, no le veo mucho caso. Dice Luis Macías. Saludos al guapo del CEO de TCM. ¿Quién es el guapo del... Ah, es el CEO. Sustopio. Pero bueno. No sé. ¿Tú qué dices, Luis? ¿Qué le son tus impresiones del 20-24? Como les decía en la mañana, para mí es lo mismo. Es como un 20-20, pero que ya trae integrados varios mods que ya usaban. Lo único que me gustó y que me impresionó fue el rendimiento. Pero les digo que no se vayan con la finta, porque nada más se probó una beta que pesa 8 GB. Ah, es que ni siquiera beta. No. Entonces, de lo que vimos, a lo que vaya a salir completo, pues sí va... Sí digo que mantengamos la calma con el rendimiento. Pero fuera de ahí se me hace prácticamente lo mismo con el modo carrera y como si tuviera los mods del SimFX de para del 42 incluidos. Fuera de eso, para mí es exactamente lo mismo. Visualmente lo vi igual, güey. Los mapas lo vi igual. Es que... Todo lo vi igual. Un detalle que acabas de comentar que sí llama la atención. O sea, estamos hablando de que ni siquiera fue un beta. O sea, lo que sacaron fue un alfa. Fue un alfa. Y hasta donde tengo entendido, pues digo... Obviamente la gente que probó el alfa iba a estar tratando de hacer algún vuelo y estar probando cosas. Inclusive por ahí tengo entendido que ya hubo quienes le estuvieron trasteando para instalarle aviones add-on. Y estuvieron ahí reportando en los grupos de Face y demás que... Este avión sí funciona en el 2024. Este no. Este sí. Tengo entendido que los PMDG no. Creo que el Fenix sí funcionaba. El Fenix también funcionaba. Sí, sí, sí. Sí, vamos. O sea, varios sí funcionan, pero hay algunos que no. Pero no era el objetivo del alfa. Tengo entendido que el objetivo del alfa era simplemente enseñarte el modo carrera. Que por ahí el buen Gear Up lo estuvo checando. Por ahí tiene un video que hizo en su canal. El de Gear Up ahora. Este... Hablando precisamente de eso. Me callan porque es igual de Grinch que yo. Es que sí, o sea, a final de cuentas tiene... No, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Inclusive hasta para hacer las lecciones de vuelo se me hace como que muy simplonas, muy sencillonas, muy no sé. O sea, para encender el avión te pide que lo hagas con control E cuando bien pudieron agarrar y decir, ¿sabes qué? O sea, te voy a enseñar de verdad a encender el avión, te voy a enseñar de verdad a rodar y todo el relajo. Pero no, como que... Bueno, también repito, es un alfa. A lo mejor ya en el concreto ya viene... En la versión completa ya viene diferente, ¿no? A lo mejor. Otra de las cosas que estuve viendo es lo de los litorales. O sea, lo de las costas. Que sí hay una pequeña mejora gráfica en ese aspecto. Que se ven mejor las orillas de los ríos y demás. Y eso para los Bushpilot, pues está genial, ¿no? Pero no sé. Tener todo eso en cuenta, a ver este, Charlie, ¿tú qué opinas? ¿Qué dices? Charlie ya se mutió, se nos fue. Bueno. Pero al menos yo, para lo que uso el simulador, a mí no se usa lo mismo. Sí, exactamente, o sea... O sea, estoy hablando que yo no voy a usar el modo carrera. Exacto. Cositas de que se ve como avientas la nieve y cosas. Pues realmente yo rara vez saco la vista de la cadena. No, digo, se ve bonito, pues. Está padre para hacer cinemáticas y cosas por el estilo. Está padre. Pero tengo entendido que ya hay hasta un addon que hace eso en el 2020. Sí, son las de padre para el 2020. Ahí está. O sea, no me estás trayendo nada nuevo en realidad. Simplemente estás, este... Haciendo cosas que ya están por addon. Para nosotros de PC no, pero para los de Xbox sí va a ser un saloporte. Ah, claro, para Xbox sí. Pero Xbox sigue estando... O sea, yo lo dije cuando iba a salir el 2020, yo lo dije. En Xbox me parece que va a estar muy limitado. Sí, y lo está. En su momento me tiraron piedras, eh. O sea, me aventaron hasta lo que no te imaginas por decir eso. Pero ahí están los resultados. Está limitado. Pues es que desde el simple hecho que no puedes agregar más cosas y no te puedes conectar a IBAO o a Batsim, pues ya. Exactamente. Con eso. Es cosa de ver qué mejoras tienen que nos puedan interesar. Porque, por ejemplo, yo sí le veo cierta ventaja o cierta... O sea, sí le veo cierta... ¿Cómo decirlo? Le veo posibilidades. Le veo opciones a la parte de las misiones. Si me das un creador de misiones. Sobre todo, por ejemplo, para... Como nosotros con Aerolíneas Virtuales. ¿No? O sea, poder agarrar y decir... ¿Sabes qué? Voy a ponerme a editar misiones. Así que sea muy fácil, que sea sencillito hacer las misiones, ¿no? Fíjate que eso sí vi que se va a poder hacer, pero creo que nada más lo vi con los incendios. Ajá, sí. O sea, estaría padre. O sea, vas a poder colocar incendios por regiones y pues ya de ahí se arman operaciones especiales. Exacto, eso estaría padre. Porque así, ¿sabes qué? O sea, te toca hacer esta misión y aviéntatelo de esta forma, ¿no? O sea, ahí está la misión, descárgala. La colocas en la carpeta Community si tú quieres y poderla hacer. Quiero pensar que para los demás tipos de misiones como las de ambulancia y eso va a ser algo similar. Que puedas bajar en algún punto de cualquier ciudad y cosas así. Exactamente. Pero, qué bueno. Sí, pues estaría padre, por ejemplo, hacer una misión de traslado de órganos, imagínate. Sabes que agárrate el helicóptero y vas a despegar de base cóndores ahí en la Ciudad de México. Y tienes que irte hacia, no sé, al... La IPA y de ahí vuelas a otro lado. Ándale, exactamente. Trasladando órganos. Ahí te brincas a Tijuana. Algo así. O sea, esa parte sí le había posibilidad, pero creo que no necesitaban hacer un simulador nuevo para hacerlo. Exacto. Pero vamos a darle el beneficio de la duda. Estamos a un mes de que salga exactito, así que... En un mes exactito, en 30 días, estaremos escuchando los comentarios de todos aquellos que ya lo consiguieron. Que ya lo adquirieron, que ya lo compraron. Los que tenemos ventaja somos los que tenemos Game Pass. Ah, sí, porque en Game Pass que lo puedas usar. Pero también hay que tener la computadora preparada porque, pues... Digo, esa es una de las cuestiones que me da hace mucho ruido. O sea, si bien entiendo, cada que ha salido un simulador nuevo ha pedido una computadora de la NASA en ese momento. Siento que ahora sí se mancharon. Es mucho lo que pide de requisitos para poder... Ya no, digamos, el ideal, sino el mínimo. Los mínimos son muy pesados para mí, se me hace. Sí, la neta yo creo que sí se mancharon. Y para lo que yo vi, se me hace lo mismo. Como que no vale el hardware que pide, ¿no? Y el rendimiento, pues, a lo que yo vi en ese alfa, pues, está súper bien. Pero es que también la parte del rendimiento, no nos podemos confiar en ese aspecto con el alfa. Por eso les digo que hay que tener cuidado. Porque nada más mismo es un simulador de 8 GB. Exacto, 8 GB. En contra de... ¿Cuánto es el espacio que pide? ¿Cuánto es el almacenamiento? Sí, el 2020 te ocupa como 120. No, pero el 2024, ¿cuáles son los... A ver, déjame, vamos. Microsoft dice que van a ser 50 GB. ¿50? Que porque ya van a meter casi todo a streaming. Es que esa es la otra. Ese es otro detalle también medio complicado y complejo. Porque meter streaming en ese aspecto... Si de por sí con el 2020 ya se escuchaba un poquito pesado. Vamos. A lo mejor en Estados Unidos, en Europa, no le batallan tanto. O en Japón. Pero nosotros aquí, en Latinoamérica en general, no tenemos buenas velocidades de Internet. No. Pero los requerimientos mínimos del Internet tampoco son tantos. Creo que te pide... ¿Qué? ¿50 MB? ¿100 MB? Algo así, ¿no? Sí, pero imagínate. Son 100 MB que va a estar utilizando el simulador. Más otros... Más otros que te gustan. Otros 20 MB que utiliza Ibao. Más Active Sky. Más... Tu celular. Más... Tu hermano que está conectado viendo Netflix. Más tu mamá viendo también sus novelas en... A lo que yo leí... Vas a tener la opción de cargar las cosas en la nube. Aparte de los ad-ons. O también los puedes instalar en comunidad. O ya es como tú quieras. A lo que yo leí. Yo lo que siento es que eso va a traer cierto impacto al rendimiento. Pues es que todo depende de tu compu, güey. Yo pienso que si corres bien el 2020 vas a correr bien el 2024. Sí, pero yo me refiero al lag. Pero mejor que Pérez, estamos volando a Turbat. Turbat en Pakistán. Tú dices, utilizando el streaming. Exactamente. Sí, yo me refiero a... Usando el streaming, siento que va a haber cierto lag a la hora de querer descargar las cosas y demás. O sea... Ahí depende del internet. Exactamente. Va a depender mucho del internet. Y regreso a la misma. O sea... En América Latina en general no estamos con velocidades de internet suficientes como para poder mantener el ritmo que va a pedir esa cosa. O sea... Porque repito, dices, son 100 megas de velocidad lo que está pidiendo de descarga. Ok, va 100 megas. Más, te repito, Ibao, otros 50, 20 megas. Más el Netflix de tu mamá, más el Netflix de tu hermano, más el Netflix de tu papá. Más los teléfonos de todos que están conectados con las notificaciones, Whatsapp, Facebook, etc. Todo está consumiendo. Entonces, vas a saturar tu red. Es una de las cosas que a mí me pasaba antes precisamente con el internet que tenía antes. Por eso terminé cambiándolo. Porque no me dejaba hacer stream a gusto. Porque se... Se... Se saturaba la red. Ahí depende del internet de cada quien. Ajá, exacto. Yo tengo 300 megas dedicados al simulador nada más. Ahí está. Nosotros ahorita tenemos el Microsoft Live Simulator 2020, Jorge. Estamos con el 2020. El de Microsoft. Y ahorita estamos aquí con el ATR. Ah, ¿cuál internet tengo? Bueno, yo ahorita tengo Total Play. Es el que... El que me sirvió. Es muy bueno. Yo también lo tengo. No me fallo en la agua. Fíjate que iba... Yo quería contratar Megacable. Porque Megacable me estaba dando muy buenas opciones. Pero resulta que aquí en mi rancho... Que vamos a descender a 2600. Ahí está. Y vamos a reducir a 160 nudos. Ahí está. Pues Total Play no ha tenido ningún problema, ¿eh? Al contrario. En Easy me iba horrible. Horrible, horrible, horrible. ¿Por alguna razón? ¿Qué onda, Capi? Qué bueno que llegas. Mira, estamos en vivo y en directo aquí en TikTok. Aquí en mi canal de TikTok. Exactamente. Ah, súper. De hecho, qué bueno que llegas justamente. Estábamos hablando del de... Estábamos hablando aquí comentando del buen Luis y yo que... En un mes exactito ya sale el Flash Monitor 2024. ¿Cuáles eran las opiniones que teníamos al respecto? Y qué era lo que estábamos pensando de esa salida, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo ves tú? ¿Ya viste el Alfa? ¿Qué te pareció? Pues... Gráficamente yo creo que sí está mejor. Tú sí le ves mejor. Yo sí le veo mejor. Definitivamente. He visto... Ya ves que hay... Hay videos... Que dividen la pantalla. Y ponen el... Veinte de un lado y el veinticuatro del otro. El tráfico terrestre... Este... Las calles de rodaje ya no tienen... Este... Los foquitos de... Los azules de estos de... Las Taxiway. Ya no los tienen. Este... O sea, yo sí he notado la diferencia. No sé. No sé ustedes qué opinen, pero... Pues yo lo que comento es... Gráficamente no nos podemos llevar por el Alfa. Porque como bien dice Luis, o sea... Estamos hablando de un... Como un mod. Ajá. Es que es un... Es un programa que pesaba... ¿Cuánto? ¿Ocho gigas? Ocho gigas. Entonces... No podemos llevarnos tanto por esa cuestión. Porque siento que como que le falta ahí... Este... Todo lo que va a traer ya a la versión final. Yo espero... Yo realmente sí espero que nos dé una sorpresa. Porque... Gráficamente yo no lo veo... No le veo mucho cambio. Lo que decía. O sea, con el Maps Enhancement. Con el Active Sky. Y con el kilo de mods que ya tenemos ahorita en... En 2020. Lo veo igual que el... Que el Alfa del 2024. Pero puede que nos dé una buena sorpresa ya... En un mes que salga. O sea, puede que nos dé una buena sorpresa. Sigo... Con un trago semi-amargo con la cuestión de las misiones. Porque... Pues... Se supone que el Alfa fue más que nada para mostrarnos esa parte. La parte del modo carrera. La primera lección... Ya me la aventé completa en videos de YouTube. Y... No sé... O sea... No me gusta. No me gusta porque... Pues vamos... La misión empieza con el avión en plataforma. Está padre que ya le puedes hacer un walk-around. Si está muy exagerado el agacharte por debajo del ala. Eso es verdad. Pero también este... Pues te subes al avión. Esa parte está chida. Pero ya una vez que te subes... Te hace prender el avión con control E. Creo que ahí era... Pues aprovecha y enséñale cómo encender un Cessna 172 bien, ¿no? Claro. Digo, si estás algo... Yo creo que todo eso lo van a ir mejorando con las actualizaciones. Pues ojalá. Ojalá. Es que... Pues no sé... Si me... A mí sí me gustó. Yo vi el directo de Jesus y... Y más porque trae el SAP. Y más porque trae el SAP, exactamente. Más por el SAP todavía. Más por el SAP. Exactamente. Directo desde el día 1 a Rojo. Por supuesto. Pues sí, yo también. Yo de verdad espero que nos dé una buena sorpresa ese... Ese simulador. Sigo diciendo lo de las misiones. Yo espero que haya un sandbox. O sea, un... Un editor de misiones. Para agarrar y decir, sabes que yo... Yo me invento una misión y te la paso a ti, Capi Adrián. Te la paso a ti, Luis. Te la paso a mis amigos y demás. Y que dicha... Misión la puedan usar otras personas, ¿no? Claro. Si no trae un... Un... Un arenero de esa forma. Un sandbox. No le veo mucho caso. Y peor, si van a tratar de vender las misiones... Ay, no lo sé. No sé por qué lo pronostico. Ya pasó en el pasado. No sé si ustedes conocieron el Microsoft Light. Que fue justo después de Microsoft Light Simulator X. Antes de Prepar3D. Estaba Microsoft Light. Y Microsoft Light tenía precisamente ese detalle. Y que, para empezar, quisieron hacer este... Como tipo... Eurotruck Simulator, American Truck Simulator, etc. Que quieres llegar a Escandinavia. Tienes que comprar el mapa de Escandinavia, ¿no? O sea, aquí era... Tienes toda la isla de Hawái. Todo lo que era... El aeropuerto de Honolulu y demás. A tus órdenes sin problemas. Pero, ¿quieres pasar de Hawái? Necesitas... ¿Quieres hacer un vuelo a Los Ángeles-Hawái? Tienes que comprar la actualización de Los Ángeles, ¿no? O de la costa oeste de Estados Unidos. ¿Quieres volar a México? Tienes que comprar el Adon del Norte de México, el del Sur, etc. Entonces, eso fue en gran parte lo que mató a Flight. Además de que sus dinámicas de vuelo eran basura. También hay que decirlo. No, hombre. Oye, querías entrar en pérdida a un Icon 5. Y el Icon 5 llegaba hasta la Luna. Y nunca entraba en pérdida. Pero, bueno. Son de los detallitos que mataron a ese... Intento del simulador. Entonces, aquí... Yo, mi principal miedo es ese. Que terminen haciendo... Sabes que las misiones únicamente desarrolladores las pueden hacer. Y todas te van a costar. O sea, no puede haber misiones hechas por la comunidad para la comunidad. Aunque sean de más bajo nivel. O sea, es como los aviones. Hay aviones que te los hacen desarrolladores independientes. Y quedan muy bien. Algunos están medio chafitas. Pero dices, bueno, ya tengo mi avión favorito, ¿no? Y hay otros que son los de desarrolladores como PMDG y demás. Que dices, wow, esto está en otro nivel. Entonces, ese es mi mayor miedo. No sé qué piensen ustedes. ¿Qué dicen? Yo creo que no se van a ir por ahí. ¿Cómo? Yo creo que no se van a ir por ahí. Yo pienso que lo que están intentando es llegar a más gente. O sea, y por más gente me refiero a Xbox. Siento que ellos lo están apuntando mucho al mercado de las consolas. Y por eso lo hacen simple. Porque estás de acuerdo que del 100% que volamos Microsoft Flight Simulator. Creo que te gustan nada más un 30, un 40. Lo hacemos de forma profesional. Por así decirlo. Y hacerlo bien. Sí, pero... Realmente nada más lo que quieren es volar. Es que es lo mismo que pasó. O sea, lo mismo que pasó con el 2020. También en su tiempo pasó con el X. Llegan muchos, muchos nuevos. Empiezan a volar. Prueban. Están haciendo pininos y demás. Pero... Y eso es algo que yo aplaudo. Sí, ¿no? Y está chido. Algunos se quedan. Algunos se quedan. Empiezan a aprender. Y empiezan a darle. Exacto. Entre más lleguen más gente, güey. Pues más... Va a haber más... ¿Cómo se llama? Más comunidad. Más desarrollo de addons, güey. Va a... Seguramente... Explains va a empezar a poner un poquito más las pilas, güey. Es como un poquito el pleito que tienen la gente con los que leen los cómics de las películas de Marvel y DLC. Y los que nada más ven películas así que son como... ¿Cómo les llaman? Como posers. Ajá. Y pues al final de cuentas yo aplaudo eso, güey. Porque al final de cuentas es en producciones y los que vemos, vimos o disfrutamos las cosas desde antes. Y con un poquito más de afición, güey, pues nos beneficiamos mucho. Claro. Pero... Y por ejemplo, aquí está el caso de Lalito, güey. Él era de los que volaban Xbox y le entró el gusanito, güey. Y ya, pues velo. Exacto. El problema es cuando te descuidan a ti, a los huesos negros. O sea, cuando descuidan a los que ya tenemos rato en esto, los que sí le somos fieles al simulador siempre. Que dices, por querer atraer a gente nueva, te olvidas de estos. Bueno, en el caso del 2020, al menos yo, yo no siento que me descuidaran, yo estoy muy contento. Exacto. Sí, no, con el 2020 trabajaron muy bien. Y de hecho yo creo que hicieron un gran trabajo. ¿Qué estás viendo, Capi? En tratar de hacer... ...de poner una comunidad general. Y a los que somos de hueso colorado, por así decirlo. Sí, exactamente. Bueno. ¿Qué onda, Juanito? ¿Cómo estás? Estás en vivo, ya te están escuchando todo el mundo. ¿Te cambiaste? Claro, sí. Muchos saludos. Yo no pude hacer el en vivo porque se trabó todo. Tenía abierto el Fly Simulator también, entonces... ...por eso estaba todo lagueado, todo. Tenía abierto el Fly, el track, el... ...todo. Entonces, bueno. Porque la otra pista como que no tiene nada más es la textura, no, no tiene superficie rígida. Por eso me cambié de pista, gacho. No, no. Sí, benditas reversas de este avión. No, bueno. Sí, es que la otra pista no está en el escenario. No, bueno, que la aterra lo bajas donde sea. Sí, caray. Aterriza en un billete de 20 y te regresa a 5 de cambio el güey. Sí. Tentrale. En fin. No sé cómo ve, Capi. ¿Qué piensa el Capi de la Torre de todo este relajo que estamos hablando ahorita? Pues. Yo creo que está hecho para, como dice el primo, está hecho para todo tipo de... ...toda la comunidad gamer, ¿no? Gente que no tiene idea de la aviación. Este... ...pues de lo que es volar un avión. Pues, es más... No sé cómo se llama ese tipo de juego. Este... ...pero, pues, yo sí veo la diferencia notablemente. No sé. Lo he visto en 4K. Gráficamente te digo que cambió la fotometría. Este... ...los paisajes. Pero es que sí se ve la diferencia. Ok, bueno. Y... Echale, échale, capi, échale. Perdón, perdón. ¿Vande? Sí, 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 sí. Y digo que, claro, que también hay que ver que nosotros estamos viendo retransmisiones. Transmisiones, exactamente. Hay transmisiones que están hechas en 1080. Exacto. Ya cuando lo veamos nosotros en nuestros monitores, pues, a lo mejor... Exactamente. Incluso, si yo te comparto, por ejemplo, una... Yo, si yo te comparto algo, ve, por ejemplo, esto, ¿no? Tú, yo lo estoy viendo en 1080. Ok. Tú lo estás viendo en 720. Vamos a ver un poquito esa parte. Aquí lo voy a poner aquí en el en vivo, para que lo puedan ver todos. Tú lo estás transmitiendo en cuánto, capi? Yo lo estoy transmitiendo al Discord en 720. Ajá. Yo lo estoy viendo en 1080. Exacto. Pero hay videos que están hechos en 4K. Ajá. O sea, un poco más grande. Y no pierde... Es que sí se ve los árboles, los paisajes, los cerros. Pues, mira, ve, nada más este... Mira, nada más este que posee aquí. Mira. New update. O sea, es que... Ve cómo se ve. Y este cuate lo está haciendo igual, en 1080. Sí, sí, sí. Hay una pérdida de calidad enorme en las retransmisiones. Toda la calidad de los cerros, la vegetación... Es que sí se ve mucha la diferencia de uno a otro. Otra cosa que sí es una realidad, ¿no? Es que, por ejemplo, Estados Unidos va a estar súper detallado. Pero, por ejemplo, como pasa en el 2020, que te mueves a México o a Latinoamérica, ya no es lo mismo. O sea, que a Tizapan de Zaragoza no se va a ver bien. Mira, aquí lo puedes ver. Mira. Mira la diferencia del 2024 al 2020. O sea, es que ve la calidad de las texturas del terreno. Mira cómo se ve acá, con sombras, todo. O sea, todo tiene... Pues no sé. O sea, es que sí se nota la diferencia abismal. Y este cuate, digo, él lo está poniendo en 1080. Tú lo estás viendo en 720. Exacto. Tu comunidad lo está... Ve, o sea, es que ve esto. O sea, claro que hay diferencia. Por supuesto. Muchísima. O sea, no, no, no comparen esta sombra. Ay, es que tengo mis dudas. Con esta sombra. ¿Ande? Es que tengo mis dudas. Es que vi. Sí, pero si es en el Gran Cañón, güey, en Estados Unidos estoy completamente de acuerdo. Sí, no, obviamente. Y lo van a ir mejorando, ¿no? Pero vete a... Sí, 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 pero lo que siempre ha pasado. A México. Ajá. Pero vete al Cañón del Fumidero, voy a ver si notas algo así. Sí, no. No, no, no. Ni en el 20. Lo que siempre ha pasado. Todas las... Más psicólicas están así. Todas las texturas se ven aplastadas. Exacto. Los carros se ven... Los carros estacionados se ven aplastados. Porque ves cuando... Lo ves, por ejemplo, aquí. ¿Ves cuando hemos volado en el 2020 a Sedona? Que se ve precioso. Mira. O sea, la comparación es avisada. Cambia mucho. Sí. Muchísimo cambio. Y lo que yo vi, porque sí viste que este McLaren's Avision en el Jesus estuvo volando en distintos aeropuertos del mundo. Sí. Y cuando voló, por ejemplo, en Cancún, ¿te acuerdas? Claro, sí. Esto se ve impresionante. Mira. También lo demostró el Jesus. Mira. Bueno. Aquí, digo, no se ve mal. Aquí yo lo veo como el DSS. Pero ve esto. Sí, sí. Pero nada más un detalle también que tengo que apuntar ahí. Están haciendo la comparativa del Flight Simulator 2020 estándar. O sea, sin add-ons, sin cosas extras, sin... No, 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 no. O sea... Porque, por ejemplo... Por ejemplo, esos efectos de... Del polvito y todo eso, ya los haces con el par al 42, con el... Exactamente. Lo de las texturas del terreno con el map enhancement, ya lo tienes otro rollo. Ahí donde estás ahorita, Rafa, ahí yo sí noté una mejoría muy grande. Mira, en la noche, en la noche, las ciudades se ven muy bien. Sí, las luces de las ciudades cambian muchísimo de noche, eso sí es cierto. Pero ¿sabes qué es lo malo, güey? Que los aeropuertos siguieron cometiendo el mismo error, güey? Los aeropuertos que son por default se siguen viendo todos oscuros, güey. Y eso es algo que no me cabe en la cabeza de Microsoft. Mira la nieve. Porque eso sí es algo muy molesto, con los aeropuertos por default. Sí. Esto también está impresionante. Ahora, este tampoco tiene addons. Ajá, exacto. El 2024 tampoco tiene addons. Pero el 2020 tampoco. Ahí sería justo hacer la comparación con los... Es que ve, no hay comparación, Premo. O sea, ve el paisaje. En ese aspecto también sí va a tener mucho potencial a mejorar. O sea, sí, definitivamente. Inclusive, digo, estamos hablando de que... ¿Podríamos decir que está un 10% arriba del 2020 con addons? Ay, es que yo siento que... No, nada más. Yo siento que con addons logras lo mismo. Ok. Pon tú que sea lo mismo que con addons. Pero tienes que ese es el punto de partida. Entonces, sí, efectivamente. A futuro va a ser un monstruo ese simbolado. Ah, sí, sí, sí. A futuro sí. Sí, claro. A futuro sí. Pero ahorita, ahorita, ahorita yo siento que todavía le podrían sacar más jugo al 2020. Híjole. Y es que lo que yo vi en la transmisión del Jesus en Cancún, güey. La neta, yo Cancún lo vi exactamente igual a como lo veo en mi simulador ahorita. Sí, claro. Fíjate que ahí en esas imágenes que está poniendo Capi, yo estoy viendo los árboles. Ya no se ven. Si te fijas, en el 2020 siempre están como que sobredimensionados. De hecho, hay un addon para reducir la escala de los árboles. Y en el 2024 ya los veo más realistas, más... Exacto. Más suavizada la imagen. Siento que se está repitiendo la historia de lo que pasó con el X-Plane. El X-Plane 11 y el 12, si te fijas, es lo mismo. Pero parece que el X-Plane 12 le metieron los addons que tenía... Que había para el 11 para dejarlo como base. Y partir de ahí. Ok. Ahí está. No sé. A mí se me hace como que... Sí, sí, sí. Sí se ve la... O sea, sí se ve la diferencia. Yo sí la veo en... Ahora que ojo, que nosotros aquí en el directo lo estamos viendo a 720. Sí. Es lo que te digo. Pero a ver, dejen terminar de estacionar mi avión. Y vamos a meternos con un este... Con un video ya yo voy a transmitir un... Voy a buscar un video y lo voy a transmitir aquí directamente, ¿sale? A ver, vamos a ver un aeropuerto. ¿Tú tienes el... Los focos también. ¿El especial? Bien. Sí, pero ve los aeropuertos por default en el directo del Jesus Ray y están todos oscuros. Sigue este cuate con 1080. Ay, boludo. No sé, neta no entiendo. Bueno. ¡Volada de Airbus! Voy a hacer un alfa, pero no entiendo por qué no pueden mejorar la iluminación de los aeropuertos por default. Este es el 24. Sí, sí, sí. Este es el 24. Hace rato hicieron un especial, los de Fly Simulator, no sé qué estaban explicando ahí también. Los remaches. Yo sí vi diferencia de ese tipo de detalles, por ejemplo, los remaches. Lo vi en un Cessner. No se le ven los remaches al Cessner. Se ve, haz de cuenta, esta pieza en todo el avión. Y aquí sí está detallado. Transporter from dispatch. The cargo was picked up by the customer. Su misión está completada. A ver, vamos a ver si no me termina tirando esto. Voy a compartirles ahí en el Discord la pantalla que tengo. Para que también vean el video que estoy viendo, ¿no? Y junto con la gente que tengo aquí ahorita en TikTok también viéndonos. Pues se ve el piso, se ve muy bien. Se ve bien. No se ve tan mal. Y te voy a decir algo. A lo mejor es marketing o lo que sea, pero la gente lo va a terminar comprando. Ah, no, claro. Yo ya lo tengo, tú lo tienes. Tú también. Ah, yo también. Claro. Aquí tenemos el video. Aunque sea, aunque sea un 2020 con Addons. Entonces, aquí es una comparación entre los equipos. Es que ve. Mira, es el primerito que voy a volar, Capio. Y hacer un rescate. ¿El helicóptero? Sí. Sí, te invito. Es que, no, sí, ve las, o sea, sí, sí, ve la vegetación. Sí, aquí estamos viendo la diferencia. No, sí, es una diferencia muy, muy gacha. Abismal. Tremenda. O sea, sí, es así. Bueno, mira ahí. Esto con librería, mira. Lo más raro de todo esto es que nada más pesa 80 GB. Mi único. Porque, como decía Luis, va a ser más que nada streameado. O sea, va a ser el contenido en la nube. Es que esta imagen se ve como que muy arte. Ay, es que. Se ve increíble. Mira, yo no dudo que sea así, pero en los Estados Unidos, Europa. No sé. Hay que ir a volar allá. Mira, en Europa. Porque lo hemos visto en los World Update. Que sí cambia muchísimo en el 2020. Pero, por ejemplo, cuando te vas a México, no. Hay algo que no me gustó. De los climas adversos. ¿Qué? Nada más está para las misiones. Ok. O sea, si tú, si, si pega un tornado en Dallas, en la vida real, tú no lo vas a ver ahí. Aunque estés volando en la zona y aunque tengas la meteorología real. Exacto. Pues nos prendemos el 2020. Es padre que en los Bush Trips se ensucia el avión. Eso también está chido. Que se ensucia el avión estampado. Es impresionante esa. Sí. Ve, por favor. Hay que hacerle como en el Farming. Hay que comprar una Karcher. Una Karcher. Para que ande bien limpiecito siempre. Ahí. Verá, chulada. Vean, nada más. No, si te da una idea de inmersión ahí. Con los pinos a diferentes alturas. Diferente tipo de viejitas. O sea, no son los mismos arbolitos por todos lados. Si son diferentes. Ve la diferencia. Ahora sí le metieron variedad de árboles. Para Bush Bailoff va a estar. Para Bush va a estar muy bien. Porque si vas a estar volando con un airliner a 35 mil pies. ¿De qué te sirve todo esto? Ve las piedras. Esto es lo que yo les comentaba precisamente. Lo de los lechos de los ríos. O sea, inclusive para Bush Bailoff es súper importante. Porque ahí. Tú sabes bien que hay pilotos que tienen que aterrizar en ríos. Así. O sea, buscar esas piedritas para ahí bajar. Y en el 2020. Pues no más. No se ve así. Mira nada más cómo se ve. No había dónde. Ahora también. Seamos honestos. ¿Cuántos tenemos la máquina que nos pueda soportar esa calidad gráfica que nos está mostrando? Porque no nada más es. Tiene la capacidad. Pues sí, tiene la capacidad. Pero nosotros tenemos el equipo para eso. Es que. No, te pases. Ve el. Ve el detalle de terreno. Sí, la terracería está. No, es que está. Está cañón. Lo único que sí es que vas a tener que tener un muy buen internet para jugarlo. Es que si te fijas son puros lugares en Estados Unidos. Es que. Canadá. Siempre se están enfocando en eso. O sea, también en Europa. Ve. Ve ahí es el gran cañón. Yo creo. Yo creo que ese es el default. Y mira está el JFK. Mira, ahí en el aeropuerto yo no veo tanta diferencia, eh. De hecho, bueno, aquí uno. Una opinión un poquito rara mía es que me gusta más el pavimento. La textura del pavimento del 2020. Yo creo que eso se va a poder modificar. Tendría que. Como un Rex. Porque. Pero Explain. Explain me han estado llegando muchos mensajes de que. Hay unas actualizaciones y todo el rollo. Y hasta charcos de agua hay en la pista y todo. Y aquí no sé si vaya a ver. Pues simplemente ve aquí cómo se ve ese. ¿Es un autogío? Mira ahí se ve. Sí. ¿Cómo se ven las zanjitas de la rueda? Eso de las auroras boreales ya también lo puedes tener con el SimFX. Ajá. No, pero, o sea, lo que a mí me llama la atención es las zanjas del que crea el avión en la nieve. Eso sí está del otro lado, o sea. Lo malo es de que cuánto van a durar, o sea, cuánto durarían. Porque, por ejemplo, si yo despego de ahí y quiero volver a aterrizar en el mismo lugar. Visualmente me guiaría por la zanja, ¿no? Pero pues si ya se borró. Ajá. Mira, aquí un detalle que veo es que si te fijas en la cámara cercana, el pasto, tiene un efecto blurry, o sea, tiene un efecto borroso ahí que no me gusta. Sí, la neta sí. Pero si es mejor, o sea, si está mejor esta textura, o sea, esta forma de pasto está mucho mejor, eso sí. Eso. El punto es que falta un... Mira. No manches. Un mes. Es que es brutal la... Ve, es que... Los cerros. Los árboles, yo estoy impresionado con los árboles. La vegetación, el pasto... Pero otra vez ve, location, yo sé mi... Sí, sí, regresamos a lo mismo, o sea... Es que siempre ha sido así, si te fijas, inclusive hasta... O sea, esto es desde el principio, ¿no? O sea... Yo siento que los que están más felices son los que hacen puro welfare. Sí. De Bush Trip. Ahora, a esto es a lo que yo quería también llegar. La parte del hardware. O sea... A ver. Las mínimas, mínimo... O sea, para lo mínimo, lo mínimo... Es Windows 10, ok, no hay problema. DirectX 12, no hay problema. Un CPU tiene que ser un Ryzen 5, o un Core i7-6800. Qué bronca. La GPU... Una GTX 970, o una RX 5700. Yo la armo con todo, menos con la RAM. La RAM 16, ok. Y 50... Es que sí, esto sí sigue haciendo mucho ruido, o sea... El 2020 dice que son 120 GB, ¿no? Y aquí dice que son 50 GB los que ocupan de almacenamiento. 10 MB de velocidad de Internet. Las recomendadas... ¿Sabes qué? Es que sí, no está tan descabellado. O sea, un Ryzen 7 2700X o un Core i7-10700K. Bueno, yo me iría con AMD, porque esos Intel Core se andan quemando ahorita. Pero bueno, eso es punto aparte. Los de 14A y los de 15A. Sí, se andan tostando los de 14A y... Era la 13A, ¿no? 13A y 14A generación, los que se andan tostando. Que son los que están en las especificaciones ideales. O sea, un Core i7-14700. Pero bueno. No se me hace tan... Tan salvaje esta... Estos requisitos. Pero, pues definitivamente yo, por ejemplo, yo no le llego a eso. Yo no le llego ni siquiera a los mínimos. Porque yo traigo... Yo si le llego de ideal, nada más me falta la RAM. Porque yo tengo un Ryzen 5, un 3600. Y traigo la tarjeta, una GTX 1650. Pero yo con esa tarjetita que traigo, o sea, tengo esto. Que es mi simulador como lo ven siempre. No se traba, no hay problema. Funciona bien. Y se ve, pues no perfecto. El piso me gusta. Pero se ve bien. Es que hay también la forma de... En la forma que lo tienes programado, ¿no? Sí, configurado. Sí, sí, prácticamente. Pero a mí me gusta. Yo de qué me sirve. Traigo una buena máquina, pero no lo sé configurar. Ya bailo más. Ya bailo. La primera vez que agarré este simulador con un avión de aerolínea fue con el A320 de Fly-by-Wire. Y cuando vi esto. Los gases de escape del APU en ese avión y en este caso del motor. A mí me voló la cabeza. O sea, sí lo teníamos en otros simuladores desde el 2004, pero con add-ons. Y verlo aquí que funciona y tan perfecto. Es una chulada. Y digo, y esta es la calidad gráfica que yo tengo con la computadora que tengo. Que ni soñando le llega a los requisitos mínimos del 2024. Ese es el problema. Mira, a ver qué feo se ve mi monitor ahorita. No sé qué se le movió. Y se ve verde, verde. Ah, no, no estoy compartiendo. Se ve horrible. Pero bueno. Pero no sé qué chingado le movió. ¿Ya viste, Capi? Sí. Parece verde limón. Ah, nos quedó un poquito de conclusiones, entonces. A ver, si están de acuerdo. ¿Tardo o temprano nos vamos a pasar al 2024? Por supuesto. Ok. ¿Gráficamente se ve mejor entonces? Sí. Por supuesto. Algunas partes, sí. Algunas partes, ok. Con reservas. Má, qué va. Bueno. Nos vamos a cambiar para allá inmediatamente. Esa es la pregunta del millón. No. ¿Cuánto vamos a tardar en irnos al 2024? Van a estar conviviendo un rato. Por ejemplo, yo que lo tengo ya con el Game Pass. Voy a estar ahí, güey. Pero pues hasta que estén todos los aviones que tengo en el 2020 allá. Y luego va a ser mucho de que Addons haya allá y que Addons haya acá. Exacto, también. ¿Cuáles son compatibles, cuáles no? ¿Cómo va a estar configurado todo ese relajo? ¿Qué tan fácil va a ser pasar todos estos aviones? Porque, digo, bajita la mano, la mayoría de la gente tiene invertido. ¿Qué te gusta? Por lo menos unos 10 mil pesos mexicanos. Sí. Sí, yo creo que no. En Addons y relajo y medio. Mínimo. Bajita la mano, por eso digo, bajita la mano. Entre aviones, escenarios, mejoras, etcétera. Algunos 10 mil baros. Entonces, pues sí está medio curioso esa parte, ¿no? Entonces, vamos a tener que estar viendo a ver qué tan fácil va a ser mudar nuestros Addons de un simulador a otro también. Lo que afecte el que nos mudemos. Yo estimo que en un año ya va a ser todo mi grado. ¿En un año? Ajá. Me parece muy poquito tiempo. Yo digo que sí. Bueno. Pues vamos a terminar el directo entonces. Muchas gracias por la plática. Un saludo, ¿algo más que quieran agregar? Nada, pero un saludo a toda tu comunidad. Denle tap tap. A las tierras para que llegue más gente. Ah, sí, ahí les encargo con que se me trabe. Este fragmento del en vivo lo voy a subir a YouTube para que también lo vean por allá en diferido. Allá va a estar subido la plática, la charla que nos aventamos ahorita. Así que, bueno. Es un saludo para todos. Muchas gracias por seguirme. Muchas gracias por los follows nuevos. Por esos corazoncitos que andan mandando ahí. Muchas, muchas gracias. Y ahí nos vemos. Bye, bye. Bye. Bye.